Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Supreces Felices y Juguetes Divertidos El día de hoy les traemos un video especial porque Sandy y yo vamos a echar una competencia con Puppets Vamos a tomarnos el tiempo cada una para saber cuánto tarda cada una en voltear todo el Puppet Y tenemos desde el más pequeño, desde el Puppet más pequeño hasta el más grande Y la verdad es que tengo muchísima curiosidad de saber quién va a ganar en esta ocasión Esperemos y yo sea la más rápida del oeste Vamos a comenzar Con el primer Puppet que vamos a empezar es con este pequeñito, este es uno de cuatro Aquí tenemos el Puppet y tenemos el temporizador y vamos a ver quién empieza primero La verdad es que tengo bastante curiosidad de saber quién va a comenzar Y vamos a echar un piedra, papel o tijera, a ver quién lo hace más rápido Piedra, papel o tijera Ay, perdí amigos Y tengo que hacer el de cuatro, cuando yo le diga a Sandy y Sandy va a empezar el temporizador Estamos explicando todo, ya después nos lo explicamos, ya nada más lo hacemos Y una, dos, tres Ay, perdón, perdón Ay, me dice amigos que nervios Y se había equivocado a Sandy y no le puso en el cronómetro y vamos Una, dos, tres Ay, páralo Sandy, me fue menos tiempo porque no lo paró Vamos a empezar otra vez Y vamos a comenzar otra vez, una, dos, tres Detenete, ah, no, uno, cuarenta y uno Fue menos tiempo, te tardas mucho, así voy hasta dos y un regional para ella No, 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 chicos Uno cuarenta y uno Ahora toca el turno de Sandy, entonces vamos a reiniciar el temporizador Está al revés, vamos a voltear el Puppet porque si no es del otro lado Vamos a poner del lado que es más fácil voltearlo Y en el momento en el que me diga Sandy, ya tengo aquí mi resultado Y vamos a hacer una, dos, tres No, pero todas las dos juntas Una Una Dos Dos Tres Tres Ay, no, ya me me tardé Le vamos a poner igual uno Le vamos a quitar los segundos que me tardé Que fueron cuatro Le vamos a poner uno cincuenta y ocho Ay, voy a estar malas perdiendo Voy ganando yo con el segundo Ahora vamos con este que es de nueve burbujas Ahí tengo una volteada Y vamos a, voy a empezar yo otra vez Y una Dos Tres ¡Wow! Uno sesenta Pero es que el problema es que lo podemos hacer con todos los dedos si queremos Amigos, es que eso ya es como agilidad Uno sesenta Es dentro de las reglas Vamos a reiniciar Y le voy a voltear el Puppet a Sandy Y vamos a ver ya cuánto tiempo se hace Tú me dices, bueno, pero pásame para acá este Y vamos a empezar Tú me dices cuando ya ¡Ya! ¡Ay, Sandy! ¡Ay! ¡Dos! Vamos a volverlo a hacer, ¿no? Porque como que siento que Que fue muy, no sé, como que me tardé mucho en pararlo Y la verdad sí fue mi culpa Vamos, Sandy, otra vez Tú me dices cuando ya ¡Una! Tú me dices cuando ya, Sandy ¡Ya! ¡Ay! Dos, trece ¡Hijo! ¡Qué horror! Voy perdiendo horrible Y va perdiendo horrible, ¿eh? Y aquí tenemos el siguiente De que así se voltea solo La única regla es que no se vale hacerle así O torcerlo para que se volteen Muchos de un solo golpe O sea, tenemos que hacerlo con los dedos Que uno pueda Y los tiene que hacer uno así ¡Ay, vean! Este se voltea solo ¡Qué coraje! Este está un poco difícil, amigos Porque, bueno, ni siquiera lo puedo voltear Pero no sé si así Así ya lo dejamos, ¿no? ¡Ay! Lo odio Vean esto Lo voy a dejar y lo voy a acomodar ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Ah! ¡Se voltea! Este definitivamente no sirvió, amigos Se voltea solo Nada más va a estar casi casi tocarlo Para que se voltee Ni siquiera lo pudimos armar ¿Verdad, Sandy? No, no, no se puede Entonces yo creo que va a ser con este No sé si este del lado correcto Creo que está al revés, de hecho ¡Ay! Si está al revés Lo voy a voltear Y vamos a comenzar Una Dos Tres Ay, es que aquí sí Ya es más recto Ay, es que aquí sí Pero aún así eres rapidísima ¡Van a los 6.28! Vámonos por solita Por estar viendo, chicos No, bueno Va a tardar Me voy a decir, amigos Que cada quien pare su DC Para que Sí, mejor, mejor, mejor Cada quien pare el cronómetro Para que Para que así no haya De que yo me tardé O ella se tardó Y sea más legal esto Listo Bueno Bueno, pero yo si te lo empiezo Y ya tú lo apagas Ah, ok Va perdiendo Entonces ya acabamos Que cada quien para su temporizador Ay, esto porque ya se voltea, amigos Vamos con este Este es de los más grandes Que tenemos Y yo le voy a decir a Sandy Como que cada quien para Ay, esta cosa se voltea sola, amigos Pero voy a intentar hacerlo rápido No No, amigos Es una pesadilla esta cosa Y a la Una Dos Y tres Ay, amigos Me pongo super mediante No, no Vete Eres rapidísimo Ay, me acuerdo Que lo tenía que parar yo En lo que menos Me faltó uno Siete Noventa y uno No hay que meter Mucho Yo me voy a tardar el dolor Más Y más en voltearlo, amigos Y ya va el turno de Sandy ¿Qué? Tiene cierto ¿Qué? 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 Y tú lo apagas sola Ese ya se voltea a dejarlo Ni más Tú me dices cuando Cuando lo haga Corre antes Ya Si faltan, eh, Sandy Yo no sé Se hace más uno Vuelta aquí, amigos Porque Mirar todo Se desespera Listo Lo tenías que detener tú, Sandy Diez, cuesta No, pues sí Voy arrasando, amigos Ahora vamos con el super reto Diciendo que para que no se atraviese Sandy Yo voy a iniciar mi temporizador Y ella va a iniciar el suyo también Entonces vamos con este grande Y, bueno Yo no le tengo que decir nada a Sandy Porque yo sola lo voy a iniciar Ay, amigos Aquí sí me pongo súper nervioso Porque no sé cuánto me voy a tardar Lo voy a voltear un poquito hacia mí Para que sea más rápido Lo voy a acercar un poco más Y voy a empezar Ay, amigos Amigos Qué nervios Estoy segura que ustedes lo harían Mucho mejor que yo, amigos Ay, amigos 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 Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y le andan llegando mensajes a Sandy No, no Ya había como 30 segundos No es cierto No intentes aún No, yo me voy a tardar una hora No, amigos Contar amigos En que, por ejemplo El Poppy es más chiquito Vale mucho menos, obviamente Que este, amigos Entonces si Sandy gana Con este y con el que sigue Como que ya se compensa mucho el juego Y puede ser que Sandy gane Porque aquí voy ganando en dos Pero son todos muy chiquitos Entonces si Sandy gana con estos dos Ya puede ser que gane No creo, no creo Pero ella solita se va a activar su temporizador Y lo va a desactivar Y había No me lo van a creer, amigos Pero había sido el turno de Sandy Y Sandy había sacado esta cantidad Pero la verdad es que no lo grabamos Entonces va a empezar otra vez Ay, amigos Nos dio muchísimo coraje Estoy nervios, chicos Creo que ya no No creo que lo va a ganar Otra vez Pero bueno Tú solita lo activas Y lo desactivas No te olvides de desactivarlo, Sandy Una, dos, tres Se coloca, chicos Yo me lo puedo Ay, Sandy Siento que me va a ganar Porque lo hace rapidísimo Con los grandes No se le debe de olvidar Ninguna burbujita, eh Vamos, vamos Las burbujitas Ay, todas las burbujitas Sandy Porque está dejando Ya una así Por hilera Ay Chicos, chicos Me pone nerviosa esto, amigos ¿No les pasa? Chicos, chicos Ayúdenme, por favor No, así me va a ganar Me va a ganar Falta tres Con el palo No inventen, amigos Rompió su propio récord Tenía treinta y cinco Treinta y cinco Me había ganado Y quedó en veintinueve Veintisiete No sé por qué Siento que Sandy Va a ganar, amigos No inventen Me super ganó Me ganó Por siete segundos Casi Lo hizo súper rápido Yo también le voy a echar ganas Al otro Y ya si le he hecho ganas Al otro, Sandy Ya no me ganó Entonces, ya acabamos En que cada uno lo activa Y vamos con este Este es de los más grandes Que tengo Entonces Lo que vamos a hacer Es que yo pongo Mi cronómetro sola Y Ay, estoy haciendo trampa ya Ay, estoy muy nerviosa Se pone uno demasiado nervioso No sé dónde poner el cronómetro, amigos No sé cómo acomodarme Ay, Dios ¿Dónde qué hacer? ¿Qué? No, me voy a poner así No sé Me voy a poner de lado Y voy a empezar Y una Dos Ay, estoy muy nerviosa Dale, dale Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Bien, bien, bien Vas con que ríe No, no, no No, no No, no Tengo mucho nervio No, no, no Vas muy bien Va rapidísimo, chico No, amigos No, amigos No, voy rápido Ya me dan ganas de hacer trampa Me dan ganas de hacer trampa No, no, no Me dan ganas de hacer No, no No, no Por favor, por favor No, amigos Ya voy para los 40 Voy para los 40 Voy para los 40 segundos No puede ser No puede ser, amigos No No, amigos Y así 33 71 Vamos a ver cuánto tiempo hace Sandy Amigo, no Me puse muy nerviosa Pero Toca Sandy, Sandy Bueno, este Este es el resultado Así, compite con este Y toca Sandy Vamos a ver quién gana Ay, si me gana Sandy Con este ya ganó, amigos Dos Ay, este sí Tú solita lo activas, ¿eh? Una, dos, tres Ay, no, amigos Es que la veo Así como una secretaria De las antes De las de máquina De escribir Es que Sandy fue El secretario Así No, no, no No, no, no No, no Ay, no Ay, no, no No, no No veo Lleva 17 segundos Y ya casi acaba Le faltan poquitos Le faltan estos Ay, chicos No, Sandy ya va a ganar Chicas, chicas Le faltan poquitos Le faltan poquitos Chicas, chicas Ayúdenme, por favor Porque va perdiendo Horrible Ay, Sandy ya Para la vez No, no Te faltan tres Bueno, ya Porque también a mí me hicieron 34-23 ¿Y qué creen, amigos? Que gané yo Definitivamente Ay, amigos Hasta aquí el reto Hasta aquí el reto de hoy, amigos Les tenemos una sugerencia Y es que si este video Llega a muchos likes Dijimos que les gusta demasiado Vamos a hacerlo con este Grandísimo Y con otros que tengo por ahí Que es un teclado Porque me gustó Sandy Parecía que estaba escribiendo Una Que escribía de taquine Taquimecanografía Ya no me acuerdo Cómo se dice esa palabra Pero si ustedes le dan Muchos likes a este video Hacemos la segunda parte Y pues definitivamente, amigos Yo gané en todos Sandy nada más ganó en uno Tal vez si Sandy hubiera ganado En estos dos Pues ya hubiera Habido un empate O hubiera ganado Definitivamente Sandy Pero Sandy quedó abajo En todos Nada más me ganó en uno Entonces Pero me ganó por mucho, amigos Me ganó por cinco segundos Tal vez ¿Sabes qué? Que deberíamos como de hacer La suma final Para ver cómo quedamos Y pues aún haciendo La suma, amigos Pues gano yo Y la verdad Es que me encantó este video Quiero que nos digan En los comentarios Qué opinan Si quieren la segunda parte Con este grande Y con puros grandes Es que tenemos Los guimitos Que menos algún Especialo Moto A Victoria Gima A Edson Daniel A Osamendia A Sofía Alejandra Jiménez A Valentina Luciana Antunes A Rebe Grill A Jacqueline Rebe González A Alejandra Guamanes A Macarena Alamoa A Ángeles Fan Sin Subcáceres A Mia0180 A Arica Castro A Mayra Feigos A Kellen Rodríguez A Bérez Tocatúper A Togepi A Laura Castellas A Mayra Feigos A María Fernanda Rojas Rojas A Bebe La Perina A Leticia Escoria A María Fernanda Balcazarotelic A A Dos Divertidos A A Viola de Valera A La Vida de Salona A A La Vida de Salona A Alejandra Marqués A Camacuz A Alexa Pereira Ramos A A Darlea A Fante Dipsy Y Emi Personita Diki A Roemi A Roemi Robledo A Carlita Caguay A Zayn Mari Díez A Yarexi Gómez Y A Coco Ovea Ahora si nos despedimos de todos ustedes Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a nuestros canales Nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao ¡Gracias!